Va a ser una pregunta y ustedes, ordenados, civilizados, profesionales, titulados, como bien lo sabemos, van a levantar la patita. Aquí lo vamos a elegir, mi exquisita amiga acá, y si contesta correctamente, ese computador será todo suyo. Lo que es el paraguas, a cada uno ya le corresponde, así para que no han de cacho para la popularidad. Vamos a llegar un poquito. Tenemos una chaquita, porque ya se ortadan dos, ¿cierto? Ya, entonces, Víctor va a buscar la otra, para hacer una pregunta por esto. ¿Este sería mejor que lo tiramos para arriba y usted lo recoja o no? ¿Cómo lo hacíamos? Mejor lo tiramos para abajo y sacárselo. ¡Arriba por favor! Entonces, ¿hacemos una pregunta primero? Ok, para la próxima chaquita. Perfecto. Entonces, ¿qué viene a Hernando? Por favor, está aquí mismo. Manitrísimo, por favor, representante de MEDER, que ya explicó todas las bondades de este tremendo producto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué viene usted? Bien. Una vez bien sencilla. A partir. ¿Cuáles son los tres modelos de A-Series Vision que van a llegar? A cuatro, a seis y a ocho. Muy bien, enseñado. ¡Ese cabrón me gustó! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Excelente! ¿Hay otro pregunta, no? Ya, señor. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace usted? Exactamente. ¿Lo tiramos hacia arriba? ¿Lo vamos a tirar hacia arriba? ¡Vamos! ¡Eso lo acabó! Y entonces, ¡ese ganó! Ya, ese. No, que dije, el que esté en la mano. Bueno, ya, los que están en la mano. Ya, pero hay tres. Ya, jugamos el poto sucio. Con tecnología. Al agua. ¿Jugamos el poto sucio? Ya, ya. Y este también, ¡listo! ¿Quién gana? Jorge Pérez. ¡Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Aplausos! ¡Malditaísimo! 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 Por favor, adelante. Ese computador es solo suyo. Pase a cancelarlo, por favor, allá. Y ahora tiene que ir completamente gratis, completamente para usted. ¿De dónde? ¿De dónde? En la revista GAO. ¿Revista GAO? GAO. Excelente, compadre. Entonces, al igual que nuestro amigo, por favor, siempre les pedimos, porque un poco la misión de hacer estos eventos, y para poder seguirlo haciendo, es que publiquen, no en términos publicitarios, sino que efectivamente se amerite, y creo que este sea el caso de que un nuevo producto de tecnología avanzada, que está al alcance de cualquier bolsillo, merece la pena, digamos, convertirlo en noticia. Ya que, tal vez, se ponía que me voy a hacer la luna y se tira un pedo, bueno, si lo siguiente se sacó un boco. Yo creo que esto, sí, realmente sirve y hace mejor personalidad y humanidad a todos. Así que, nada, muchas gracias por asistir. Y, acuérdense, mañana, de 1 a 3, abierto a todo público, más premios, y para julio, para todo el mundo, estos nuevos procesadores del EDE. Muchas gracias por haber asistido. Ahora ambas.